Bueno, estimados amigos, estimados amigos, buenos días, otra vez buenos días, a las 7 le estamos saludando desde acá del local Conventos de la Europecuaria en Melo, donde se está desarrollando la Expo Melo 2019 con una interesante actividad de limpieza, de envejecimiento de todo el parque de la Expo Melo cortando el pasto, ya están asignando los locales para la feria, la feria dominical que habitualmente se hace en Melo en la Plaza de la Prodicción de la Vía, se va a hacer acá el sábado y el domingo, y el viernes también, ¿no? Una buena actividad. Estamos ubicados en Los Criollos, acá está el estudio de Radio Río Branco, en Los Criollos de la Radio 1360 que está en los fondos de los local Conventos, si usted viene a Melo, visítenos, será interesante. Gerardo Vidales también nos acompaña esta mañana. Buen día a los queridos oyentes de la Radio Río Branco, a los compañeros también, está Sergio por allá, y buen día Néstor, y también buen día a nuestro primer invitado de esta mañana, ¿no? Javier Dacilo. Javier Dacilo. Bueno, pregúntenle nomás. Le pregunto a Javier, buen día antes que nada, Javier Dacilo. Buenos días Néstor, buenos días Gerardo, buenos días a toda la audiencia de la radio, a Río Branco y a sus zonas aledañas allí, y bueno, y a los que también por internet escuchan la radio. Es un gusto, como siempre, visitarlos, y vinimos a tomar un mate y nos encontramos con un micrófono enfrente, y bueno, con gusto siempre. No, aparte sos un trabajador y siempre estás en contacto con nosotros, ¿no? Sos el nexo entre la Comisión de la Departamental Nacionalista y los medios de comunicación y siempre nos mantén ese informado. Supongo que preparando la venida de la fórmula, ¿no? Sí, estamos con ese tema. Ya hemos tenido alguna reunión con los candidatos a diputados por el Partido Nacional, que bueno, la idea es que tengan la participación que deben tener, porque bueno, son los que aspiran a representar al departamento a través de nuestro partido, y el próximo viernes 18 va a estar la fórmula por aquí, en lo que es ya el acto final de campaña, digamos, que iniciaron en el país, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente de Río Branco que piense venir? ¿A qué hora va a ser el acto? Lo que tenemos, nos quedan ajustes, en lo que es la palabra ajustes, pero la idea es la convocatoria a las 19 horas, y por lo que entendemos, si tenemos conocimiento, 19.30 por ahí van a estar hablando Beatriz Argimón y Luis Lacalle. La diferencia es que acá no hay grupos de promedio, son todos los que convocan, ¿no? Sí, exacto. Hay sectores. Exacto. Es la fórmula del Partido Nacional que aspira a llegar al gobierno, sea en octubre o sea en noviembre, y por eso la departamental ha invitado a todos los candidatos a diputados para que todos tengan conocimiento y que todos trabajen para ese día y de acá al 27 de octubre. ¿Dónde va a ser el acto? Frente a la departamental, en la calle Herrera, sí, 18, va a ser ahí el acto. ¿Está confirmado ya? Sí, sí, podemos confirmar que va a ser. Van a hacer uso de la palabra los dos. Sí, exacto. Es el formato que están utilizando a nivel nacional, que hagan uso de la palabra los dos candidatos. ¿Qué expectativa hay? Y las mejores, buenas. Digo, a medida que se van pasando los días y quedan menos días para el 27 de octubre, la expectativa va aumentando, la efervescencia de la gente va aumentando, porque en definitiva, bueno, es hacer uso del derecho que tenemos en democracia de poder votar y optar por un partido, para que, bueno, que entre el 2020 y 2025 rija los destinos del país, ¿no? Viene el partido a nivel departamental de la convención, que salió rápido, ágil, sin traumas. Sí, sí, fue una muy linda convención, también, como decimos, es la expresión departamental del partido, de lo surgido en las elecciones internas, bueno, en la cual se ratificaron o se eligieron los dos candidatos que van a representar al partido en mayo del año que viene. Este fue una convención con 112 convencionales, todos los convencionales, eso fue una cosa brutal, que estuvieran presentes todos. Sí, es común. Fue muy lindo, fue ágil, la expresión de la gente también fuera de la departamental allí fue muy buena, apoyando unos a un candidato y al otro, pero en definitiva, al partido nacional, que no hace otra cosa que demostrar que, bueno, en nuestro departamento se respira política todos los días, y creemos que es una buena cosa los que somos amantes, digamos, de la democracia y de que cada pueblo, cada uno pueda expresar lo que piensa y lo que siente, ¿no? ¿Pensás que se logró eso de que la idea era hacer la convención y para hacer un paréntesis en la campaña hacia mayo y pensar en octubre? Sí, yo creo que hoy en día la primera elección que hay es octubre y el eventual balotage que se pueda dar en noviembre, y bueno, y después empezará la campaña de cada candidato, de cada sector hacia mayo, sin dudas que cada partido, en nuestro país, pero hablo del partido nacional, el enfoque tiene que ser octubre, el enfoque mayor tiene que ser octubre y después pensar en lo departamental, pues son dos cosas distintas, distintas y por ahí una influye en la otra, porque bueno, el partido que gane en octubre o en el balotage en noviembre, sin dudas tendrá un enfoque de una cosa y el otro tendrá de otra de cara a lo que es la administración departamental y las improntas que le quieran dar, entonces es bueno también que el partido nacional tenga una, sea el gobierno en los próximos cinco años, lo cual ha demostrado y ha implementado cosas en lo departamental cuando le tocó ser gobierno y o pelear, no es la palabra, pero negociar o insistir con cosas que otros partidos también por suerte han implementado en base a propuestas del partido nacional. ¿Cómo has visto la campaña? Como un hombre blanco desde el tiempo, ex-Evil, hombre que está vinculado a la Junta Electoral, hombre que está vinculado al partido, yo te planteo una situación, ahora los socialistas dicen que hay un programa oculto, ¿no Gerardo? Con esto de la ley de urgencia, que expliquen en qué consiste la ley de urgencia, por otro lado Martínez dice que los uruguayos estamos un poco mejores, que ya podemos ir a venir a Miami, o sea, son escaramuzas que se han dado en la campaña, ¿cómo ves esta campaña? Sí, la veo tranquila, la gente vive en la vorágine del día a día y ha cambiado la forma de hacer política, sin duda, porque los medios a los cuales acceder a la información han cambiado, son otros, no tienen un horario fijo, porque a través del Facebook se pueden ver cosas, o videos a través de WhatsApp, yo que sé, entonces, yo que tengo 46 años, me acuerdo de más joven ir a los actos y escuchar en los actos propuestas y alguna por elevación o una contestación a una propuesta de otro partido, de otro candidato, que eso hoy en día ha variado un poco y no, por lo menos yo no lo noto, capaz que no, no, no hay tantos, se da y yo no lo noto, yo no soy de los que me gusta agraviarme y que se agravien, yo la confrontación de ideas, sí, de propuestas, sí, eso es a lo que voy o me gusta más, y bueno, y después, lo de Martínez, de verañar a Miami, bueno, el que tenga la posibilidad de ir, que vaya, pero no con eso de tratar de minimizar o de denostar un programa de gobierno con, digo, creo que la aspiración de cualquier partido en el mundo debe ser que sus ciudadanos, que sus ciudadanos o la gente de su país estén mejor, esté capaz que la aspiración de algún partido sea que mañana podamos ir de vacaciones a la luna cuando haya la posibilidad logística, bueno, y sí, y será esa, es lo que hay que buscar, entonces, yo, el programa oculto, no creo. Y la ley está de urgente consideración, eso es lo que pone en énfasis. Y creo que más que ley, hay situaciones que son de urgente consideración y de urgente acción y resolución, porque a diario vemos, vivimos, sentimos, escuchamos, hablamos con la gente, pero creo que nos pasa a todos, sentimos cada uno de nosotros las situaciones que se dan de inseguridad, de costos de educación, de que todo pasa a ser parte de un mismo sistema, de una misma cuestión, porque una cosa va a afectar a la otra, entonces, creo que hay cosas, hay que reconocer, o sea, yo, por lo pronto, no me duele prendas de reconocer que se han mejorado cosas, pero quedan muchas más cosas por mejorar y hacer. Si bien el país no está en una zona de confort, creo que en eso coinciden todos los candidatos, ¿no? Por eso plantean reducir el gasto público, aumentar las inversiones y mejorar los salarios, creo que todos coinciden, pero la pregunta es, que muchas veces algunos sectores, frente a amplistas, le dicen a la opinión pública, que hay que tener cuidado, porque van a retroceder esos derechos conquistados por los ciudadanos uruguayos, gracias a las propuestas frente a amplistas, yo qué sé, los colectivos, el derecho, por ejemplo, los derechos conquistados con los consejos de salarios, en fin, una serie de aspectos que el frente amplio pone en duda que se retroceda si ganan los partidos nacionales, si gana, en este caso, Luis Lacalle. Yo no lo veo así, digo, y no, no, no lo veo así, no lo siento así, y no me gustaría que fuera así, los derechos conquistados son derechos, que tal vez haya que ajustar cosas, sin dudas, y mejorar también, pero retroceder no, porque ya están, como derechos conquistados que son, están conquistados, a su vez no van a haber mayorías parlamentarias, seguramente, por lo que indican las encuestas hoy, entonces, bueno, se va a tener que negociar, y si mañana quiero hacer, retroceder algo, o dejar de reconocer algo, los otros partidos con la representación parlamentaria que tengan, van a tratar de que se negocie, entonces, eso es lo que, que a mi entender, la, el no tener mayorías absolutas, lleva a que se tenga que negociar las cosas, y no actuar por sí, y porque a mí me gusta que sea así, entonces, no, no veo que se vaya a retroceder. Bueno, Javier, recordamos entonces, el 18, la fórmula cae en Melo, por última vez, cierre de campaña. Sí, cierre de campaña, el viernes 18, este, ya ahora, la semana que viene, ya veremos, todos los detalles, haciendo las convocatorias, y los detalles con exactos, este, así que, que bueno, se los haremos llegar, en cuanto esté todo eso pronto. Eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Sí, en estos días. Sí, en estos días, sí, y el trabajo, bueno, del departamental, en cuanto a distintas cosas, y apoyo, y soporte para, para el partido, exacto, esto que es, bueno, es lo que hemos hecho a diario, el 18, a una semana de la, prácticamente, sí, sí, la semana 3, hasta capaz que por suerte, nos toca, esa semana antes, aquí en Cerro Largo, a recibir la fórmula, este, con, bueno, ya seguramente, la efervescencia, y la, claro, y la motivación de la gente, va a ser superior, este, y bueno, y Cerro Largo, demostrará, al país, la, la fuerza que tiene el partido nacional, aquí, histórica prácticamente, ¿no? Bien. Bueno, a la gente de Radio Río Branco, entonces, era la palabra de Javier Da Silva, el referente del partido nacional, que trabaja en la departamental, un poco que coordina, independientemente de los sectores, eh, coordina de todos, de todos, sin, sin, sin bandería, sin duda. Gracias por estar aquí. Muy bien, gracias a ustedes, y bueno, un saludo a toda la tercera sección, y como decíamos a todos los radioescuchas de, de la radio, este, y es un gusto estar aquí en la, en el entorno precioso de la agropecuaria, aquí, este, donde sin dudas, a partir del viernes, la expresión de, de lo que es nuestra industria agropecuaria, este, va, va a estar puesta a la vista de, de todos los que están en el ramo, y de la gente que, que visita siempre, por suerte, mucha gente, este, la expo, y gracias por esperar, lo que decimos a esperar hoy, ¿no? Bueno, siempre es un gusto, tomar un mate charlando con los amigos, así que, y el entorno, como decía, está muy bueno, así que, siempre es un gusto estar aquí, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a estudios, con la pausa, ya está, le vi el departamento actual del Frente Amplio, sí, vamos a profundizar en algunos temas. José Luis Silvera. Gracias.